Estamos hoy a 18 de enero. Aquí estamos con mi hijo, Michael, estamos con Tomás y todos que nos van a dar un... ¿Cómo es que se lanza uno, no es cierto? Enero del 2013. A ver, el primero. ¿Quién es el primero? ¿Tú, Tomás? Listo, Tomás es el primero. Se lanzó Tomás. Y ahora mi hijo. Virgen, santísima, sus nadadores. Que allá en el fondo está mi madre y Doris. Estamos hoy en un sitio que se llama Piscilago. Piscilago, es un sitio muy genial. Estoy aquí con mi hijo. Yo voy a mojar. ¡Ay, papi! ¿Qué más? Te amo. Quiero ver el video, Javi. No, ya está malo. Ahora va tú primero. Uy. Bueno, ¿estuvo? Sí, hágale, hágale otra vez. Uf. Pero cómo nadas de bien. A ver, hazle. Lánzate. ¡Ah! A ver. Me hice un bote. Dale. Dale. ¡Ay, miren! ¡Ay, sí! ¡Que le hice! ¡Uy! Ahora yo. ¡A ver! Impresionante esos hombres para nadar. Dale. ¡Ay, no puedo! Qué lindo. Qué lindo. ¡Qué lindas princesas! ¡Te mando un beso! Espérate, ¿Listo? Te voy a grabar, hijo ¿Listo? Ya, te estoy grabando, te estoy grabando Pero no tan acostado para que no te caigas En planchas y nomás de cabeza, hágale Bueno, hágale Dale, dale Dale, Tomás ¿Estás contento, hijo? ¿Estás contento? Michael Lena Casillas Te lo voy a subir por internet, ¿Listo? Para que lo veas Chao, chao amor Voy a estar allí Te amo No me quiero Es que no nos queremos sacar ¿No? Es que tomé agua y está Ah, bueno, entonces hágase más para la orilla Feliz de tener a mi hijo acá conmigo Estamos en Acacias, meta A A A ¡Gracias!